Bienvenidos a esta nueva sesión de clase, les habla el ingeniero César Ló y hoy día vamos a estudiar la respiración. Un ser vivo puede estar varias horas sin comer, puede estar varias horas sin dormir, puede estar varias horas incluso sin tomar una gota de agua, pero no puede dejar de respirar más de tres minutos. La cantidad de veces que respiramos durante un minuto se llama ritmo respiratorio y va a variar según la actividad que realizamos durante el día. Podemos estar haciendo ejercicios o podemos estar en reposo o aun cuando dormimos nuestro ritmo respiratorio va variando. Nosotros los seres humanos necesitamos de oxígeno. Y este requiere de un medio para la obtención de este elemento vital. Así, gracias al aparato respiratorio, el cuerpo se abastece de este indispensable gas. El oxígeno sirve para el metabolismo celular. Como resultante de este proceso, se elimina la cantidad de anidino carbónico, llamado también dióxido de carbón, que es un gas tóxico para las células. Este proceso se lleva a cabo por la respiración. Se llama respiración al proceso involuntario. Mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio ambiente. Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbón de este mismo cuerpo. Es indispensable para la vida de los organismos aerónicos. En conclusión, decimos que la respiración consiste en tomar oxígeno del medio ambiente y expulsar al hidrido carbónico. Por la estructura de los seres vivos, la respiración puede ser de dos clases. Una respiración externa es cuando el intercambio de gases se realiza entre órganos, encargado de dicha función. Los hormones, las francias, las tráqueas y el medio externo, como el aire y el agua. También hay una respiración interna. Esta respiración interna es cuando el intercambio de gases se realiza entre la sangre y las células de los tejidos. Esta clase de respiración permite el suministro ininterrumpido de oxígeno a las células y la eliminación constante de al hidrido carbónico, siendo por consiguiente una función importante para la vida del ser humano. La respiración tiene dos momentos. Un momento de inspiración y un momento de expiración. La respiración es el ingreso del aire atmosférico a los pulmones. Se da cuando el diafragma se contrae y baja permitiendo el ingreso a los pulmones de aire rico en oxígeno. Por el contrario, la respiración es la salida del aire desde los pulmones hacia la atmósfera. Se da cuando el diafragma se relaja y sube apretando los pulmones para que éste expulse el aire llamado dióxido de carbono o anidrido carbónico. Concluido entonces está que la respiración tiene el momento de inspiración que es la entrada del aire a los pulmones y la respiración que es la salida del aire de los pulmones. El sistema respiratorio del hombre El sistema respiratorio del hombre está formado por un conjunto de conductos continuos que permiten la respiración o el intercambio de gases por el medio y con el medio ambiente. Este sistema respiratorio consta de los siguientes órganos La nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones. La nariz es el órgano de consistencia cartilaginosa. Está compuesto por huesos que forman el tabique medio y las paredes nasales. Las fosas nasales son dos cavidades por donde circula el aire durante la respiración. Se comunica con el exterior mediante las ventanas nasales. Al interior están revestidas por una membrana mucosa llamada pitrutini. Sirve como órgano de olfato. La faringe es un tubo musculoso cuya función es permitir pasar el aire, como también los alimentos. La laringe está situada delante de la faringe y encima de la tráquea. Por él pasa el aire de las fosas nasales. A la tráquea mediante una abertura llamada glotis. Cuya válvula, la epiglotis, se cierra cuando pasan los alimentos. Evitando así que estos penetren al aparato respiratorio. La tráquea es un tubo cilíndrico formado por anillos cartilaginosos. Se extiende desde la laringe hasta los bróngulos. Los bróngulos. La tráquea se ramifica formando los bróngulos. Los que a su vez siguen ramificándose en forma sucesiva. Los bróngulos primarios, secundarios y los bróngulos. Los cuales terminan en alveolos, que es donde se lleva a cabo el proceso de la respiración. Los pulmones son dos órganos ubicados en la parte derecha e izquierda de la caja toráxica. Están envueltas por una membrana doble y cerosa llamada pleura. El pulmón derecho es más consistente y presenta tres lóbulos. En cambio el izquierdo es más delgado o estrecho y solo presenta dos lóbulos. En el proceso de la respiración, el aire que ingresa a nuestro cuerpo, el dióxido de carbono que sale de él, pasa por una secuencia que es importante tomarla en cuenta. El aire entra por las fosas nasales. El aire rico en oxígeno entra por los orificios nasales, que se encargan de humedecer y calentarlo. Los pelos y el moco impiden que las sustancias extrañas ingresen a nuestro cuerpo. Luego, la laringe y la faringe. El aire limpio y caliente pasa por la faringe. De allí se dirige a la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, que vibran cuando sale el aire y permite la emisión de sonido. Luego, esto pasa a la tráquea. El aire continúa circulando por la tráquea. Este tubo presenta muchos anillos cartilaginosos y se ramifica en tubos más pequeños llamados bronquios. En los bronquios, a través de ellos, el aire entra en los pulmones, pasando por ramificaciones cada vez más pequeñas, las que se le llaman bronquiolos, y que terminan en unos espacios mucho más pequeños todavía, llamados alveolos pulmonares. Es allí donde se realiza el proceso de la respiración. En los pulmones, que son órganos blandos y esponjosos, alojados en la cavidad torácica, por encima del diafragma, están formados por 700 millones de alveolos que realizan el intercambio gasoso. Los alveolos son unos atritos microscópicos, donde verdaderamente se da el intercambio de gases con un capilar sanguíneo. Fase de la respiración La respiración en el hombre comprende de tres fases. La respiración en los pulmones, el transporte de gases, y la respiración en la celda. La respiración en los pulmones es cuando parte del oxígeno que llega a los pulmones. Va a pasar a los alveoles, atraviesa sus finísimas paredes, y pasa a los globos en los rojos. Estos sueltan el dióxido de carbono que va al aire. El aire es expulsado al exterior con menos oxígeno y con más dióxido de carbono que antes. La segunda fase de la respiración es el transporte de los gases. El oxígeno es conducido por los glóbulos rojos de la sangre del corazón. Este lo envía por medio de las arterias a todas las células del cuerpo, los cuales lo absorben. El dióxido de carbono de las células es recogido por la sangre. A través de las venas es transportado al corazón y de allí a los pulmones. Luego es expulsado al exterior. Por último, en las fases de la respiración tenemos la respiración en células. En las células se usa el oxígeno para realizar la combustión de los alimentos que se han absorbido en un proceso de digestión. En esta, como en las demás combustiones, se desprende dióxido de carbono y se produce calor. Recuérdese entonces que en estos procesos ocurren reacciones químicas como la reacción de combustión, como la reacción del metabolismo. Y todo ello incluso está incluido dentro de estas fases de la respiración del ser humano. Por hoy día, tengamos todos buena suerte. Será hasta la siguiente oportunidad. Gracias y muy amados.